Hoy os vengo a hablar de Fran Cuesta Para quien no lo conozca, Fran Cuesta es un ex agente de la CIA Que hace vídeos en Youtube, experto en artes marciales, cinturón negro Y además capaz de curvar el continuo espacio-tiempo a su voluntad Quiero que veáis por qué os digo esto Recientemente este hombre con algo próximo a la demencia senil Huelga en su canal de Youtube el siguiente vídeo Una especie de cámara oculta de cómo está pillando a unos traficantes de animales Y entonces hace como que los pille y de repente se ve una pantalla diciendo Ya tenemos la evidencia, pero su amigo me reconoce Y entonces observad porque aquí empieza una de las mayores historias En la historia de It's a prank bro de Youtube Desde la puñalada de Yao Cabrera en 2016 Miradlo eh, porque es apasionante De repente coge, le saca un arma Observad eh, porque primero de todo Fran Cuesta no es solo ex agente de la CIA Sino que además, aunque estén a punto de asesinarle Él no va a cometer ninguna ilegalidad Y ante todo va a respetar la privacidad de los asesinos Porque ese es Fran Cuesta Un hombre de honor, un hombre de ley Le están a punto de asesinar y lo primero que hace es censurar las caras de los asesinos Porque, por favor, no vayamos a infringir la privacidad eh Que ellos cometan un delito No quiere decir que el ex agente de la CIA Fran Cuesta Vaya a cometer un delito, en absoluto ¿No recuerda esto un poco a la puñalada de Yao Cabrera Cuando censuró al traficante de drogas delante de un colegio? ¿No recuerda algo? Seguid mirando, porque la cosa se pone peor Empiezo a decir Ey Ey, ey, ey Y quiero que os quedéis con esto eh Uno tiene un palo de madera Y otro tiene una pistola Observad eh Observad lo que hace el ex agente de la CIA Sal de acá, sal de acá Sal de acá, sal de acá Mira, mira, mira ¡Sí señor! Ha curvado el continuo espacio-tiempo Es más rápido que una bala Y se atreve a lanzarse directamente contra el agresor con pistola Porque él es cinturón negro de Jiu Jitsu Di que sí Y entonces acto seguido el tío del palo Le mete un golpe al cámara Un golpe que por cierto no se escucha Porque el palo tenía silenciador incorporado Tenía como espuma alrededor Y por eso no se escucha ningún golpe Y entonces el cámara se tira al suelo Y curiosamente De manera totalmente inesperada No grabar nada de la pelea Y entonces escucha al superagente de la CIA Frank Cuesta de fondo Peleando con dientes y garras Contra el agresor con pistola Escuchad ¡Para, para! ¡Ay! ¡Para, para! ¡Oh! De repente hay un corte Porque las imágenes son demasiado fuertes Para YouTube, evidentemente No que se oiga un puto disparo Que vete a saber dónde fue Que va Y dice Aún no sé cómo Pero conseguimos salir de allí Aún no sé Sé de otro Cómo De comer Los acentos cambian mucho una frase Y observad eh Porque después de este corte tan realista Fijaos lo que pasa ¡Ey! Pero ¿qué pasa? Las gallinas cacareando Por alguna razón mística El cámara sigue tumbado en el suelo Mirando hacia arriba Viene el superagente de la CIA Frank Cuesta Y le dice ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Observad bien la sangre que tiene en la cara Porque es muy relevante ¿Vale? De hecho vamos a hacer un buen zoom En su cara Porque hace falta Comentar esto en profundidad Quiero que veáis que esta sangre No es cualquier tipo de sangre ¿Eh? No es como que le hayan dado Un golpe en la boca O algo así O le hayan disparado en medio de la mandíbula Y por eso tenga esta sangre Porque si os fijáis La sangre no sale Ni de la nariz No tiene ni un poco de sangre en el bigote Ni tampoco sale realmente de la boca Porque no tiene ningún sentido esto ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí realmente? Dos posibilidades Una Que después de matar al agresor Con sus propias manos desnudas Se haya pasado su sangre Por la cara Para simbolizar lo guerrero mastodonte que es Y posibilidad número dos Que la veo más probable Es que Frank Cuesta Superagente de la CIA Se haya convertido en licántropo Justo en el momento anterior A atacar a ese agresor asesino Con pistola El cual censuró Porque hay que respetar la privacidad De los asesinos Y entonces lo que hizo fue Comerse al asesino Y por eso se ve toda la sangre Así en su cara Porque se lo ha comido Bueno Eso o tenía Esos días del mes Y era una agresora En vez de un agresor Pero bueno Digamos que se convirtió en licántropo Porque es más Normal esperarlo Vale Pues después de De alguna manera Mágica Frank Cuesta Con sus propias manos Dejar KO A un tío con pistola Y a otro con un palo Que en el último fotograma Vemos que está perfectamente de pie Delante del cámara Pero Frank Cuesta Agente de la CIA Consigue derribar a los dos Recoge a su amigo Recoge a su amigo Y se lo lleva a rastras Por en medio de la nada Porque Obviamente Quien quiere la policía Teniendo a Frank Cuesta Licántropo Exagente de la CIA Y mago capaz de curvar El continuo espacio-tiempo Para esquivar las balas Quien quiere eso Nadie La policía es para noobs Observad bien la sangre De donde sale De ningún sitio Porque se lo ha comido Claramente Levántate 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 tío Levántate Y ojo porque todo esto El superagente De la CIA Licántropo Es capaz de derribar A dos personas Con crocs Con putas crocs Con crocs ¿Os parece normal Que alguien se crea esta mierda? Con crocs Vamos a seguir Porque entonces salen a rastras Van saliendo poco a poco hacia el coche No se sabe nada más de los asaltantes Porque los asaltantes Han sido dejados totalmente inconscientes Porque para nada es que como que noquear a alguien dure apenas unos pocos segundos Y luego la mayoría de gente se pueda levantar Y meterte una paliza especialmente si son dos personas con arma No, porque los golpes de Tai Chi mortal de Frank Cuesta, exagente de la CIA Son capaces de tumbar a una persona para siempre Y luego nada El resto del vídeo se quedan ahí En plan de uno tiene Fijaos, fijaos, fijaos Tiene sangre en la mano ¿Estáis viendo esto? El cámara tiene sangre en la mano Quedaos con este dato porque es muy importante para después Se queda ahí en el coche Bla, bla, bla No ocurre nada interesante Bla, bla, bla Y ya está Esta sangre parece más un bolibic rojo que se le reventó en la boca Pero bueno Es que Frank Cuesta también puede curvar el continuo sangre-tiempo Ahora poniéndonos serios Este vídeo es un puto fraude No un fraude, sino un fraude asquerosamente mal hecho Pero es que encima el tío tiene los huevos tan gordos Que hace un vídeo diciendo Tranquilo, está todo bien Escuchad Yo sé que es un vídeo fuerte El vídeo en total son 23 minutos que Son 23 minutos que solo hemos puesto 30 segundos Porque el resto se nos ve a hacer el imbécil Que no sabemos ni actuar Que no es necesario meterlo ahí Pues porque la gente está esperando el gore Está esperando Y no La gente está esperando el gore Has puesto sangre en tu cara totalmente gratuito Pero es que seguid viendo, eh Porque la farsa llega incluso a más Es un experimento social, chicos Necesario Simplemente quería que se viera Lo que alguna vez pasa A mí me ha pasado tres veces en 19 años Pero bueno, decir también Que al camarador le pegaron un tiro Le rompieron un brazo Y le hicieron una brecha grande en la cabeza Le hicieron con un Pregunta ¿Cómo rompes un brazo y haces una brecha grande en la cabeza? ¡Ay, Dios! Whatever Te rompen un brazo y lo primero que haces es llenarte la mano de sangre, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que realmente me mosquea de esto? Lo que me mosquea de esto no es que sea Una especie de experimento social Súper patético Sino el hecho de que la mayoría de gente Se lo ha creído Y no solo se lo han creído Sino que le aplauden Tijaos Espérate, espérate Voy a actualizar, eh Voy a actualizar 43.000 likes Y 200 dislikes A esta tremenda bazocia Que por cierto ¿Con qué motivo podría hacer un vídeo así de falso? Oh, vamos a pensar un poco Empieza el vídeo con un cartel que dice Con dos cojones He invertido 71.000 dólares Y me han donado 0 dólares Oh, Dios mío Hasta un streamer que tiene 10 viewers por stream le donan Pero el pobre Frank Cuesta que se dedica a pelearse con sus manos desnudas contra gente con armas No le dan ni un dólar Chicos, por favor Hay que donarle Por favor ¿Será por esto por lo que lo hace? Pero es que leamos los comentarios de la gente porque tienen muchos cojones La gente Desde la comodidad de sus casas detrás de una pantalla Con su verdad y superioridad moral absoluta Se atreve a criticar, señalar, insultar, amenazar, desacreditar Y se la toma la libertad de juzgar Desde la más completa ignorancia De mientras Héroes locos como tú Verdaderamente dan su vida Por la causa en la que creen ¿Sabéis lo más gracioso? Que si vemos quién es este pedazo de... ¡Vamos a Twitter! Este mismo retromonger se pone a poner tweet diciendo En lugar de hacer lavados de imagen Arroba Twitter Tendría que hacer un lavado de usuarios tóxicos Y manipuladores Así como sugerencia Normal que seas hater Si te crees tremenda subnormalidad Normal que seas hater ¡Qué nivelazo mental! De verdad, te lo juro Alucino que nunca me vendría a atacar los huevos de decir La gente critica y juzga desde la ignorancia Y luego ¡Qué gente! De verdad No puedo con la estupidez de la gente Te lo juro Pero vamos a seguir leyendo comentarios subnormales, ¿eh? La octava maravilla del mundo Los huevos de Frank Hombre, claro Se enfrenta a un tío con sus manos desnudas Y se carga a dos Y luego no llama ni a la policía Y ojo Porque respeta la privacidad de esa gente, ¿eh? Para nada mostrarlos públicamente Y que todo el mundo sepa que son unos ladrones Y unos asesinos Ante todo, respetar la privacidad de la gente Como Yao Cabrera censuró al supuesto traficante de drogas ¡Ja, ja, ja! Cuando vi al de la pistola, flipé Menudos cojonazos tienes, tío ¡Chapó por tu trabajo! Vamos a buscar a este... También Vamos a verlo ¿Será posible? ¿Qué otro estúpido que se cree estas tonterías Tan absurdamente fake Al mismo tiempo es hater? ¿Podrá ser que el tío estaba diciendo ¡Oh! ¡Youtube le ha chapado el que habla a Dalas! ¿Será posible que se junte tanto... En un mismo sitio? Yo creo que sí Es como un imán Automáticamente ¡Pum! Todos los sit... Están... ¡Tracas! Todos en el mismo sitio ¡Alucino! ¡Estoy en shock! Vamos a buscarlo también A ver qué ha puesto este El ser más odiado de YouTube España Dalas Toma zumo, cabrón Yo creo que Dalas acaba apuñalado con más agujeros que un colador ¡Guau! ¡Increíble! Una vez más ¡Tus cojones de kilo! Frank, por favor, te lo pido ¡Monetiza estos vídeos! ¿Eres tan bueno? ¡Por favor, eres el superhéroe del pueblo! ¡Para nada lo has fingido todo! Y está más mal hecho que la apuñalada de Yao Cabrera ¡En absoluto, Frank! ¡Eres el mejor del mundo! Y ahora, hablemos un poco serio ¿Vale? Esta mierda es tan asquerosamente fake Y veo a tanta gente glorificándolo por algo que obviamente os está tomando el pelo a todos Y el vídeo que sacó en respuesta de después es tan falso todo Y luego, acordados de mis palabras Después lo que va a decir el tío es Yo todo esto lo hice para llamar la atención Como experimento social O para que la gente vea la importancia de lo que hago Porque esto me ha pasado de verdad Pero esta vez lo representamos Pero esto me ha pasado muchas veces ¿Qué os apostáis? Y con esto he conseguido concienciar a la gente Para que tenga en cuenta todo el tráfico de animales que hay ¡Acordados de mis palabras! Es lo que va a hacer Lo que me flipa es que Según la reputación que tengas para el resto de la comunidad Se la suda que tú hagas una mierda extremadamente fake Porque nadie se va a poner a investigarlo ni un poquito Cuando Yao Cabrera lo hizo Y por lo menos Yao Cabrera tuvo los huevos de admitir que era falso La gente se puso a mirarlo pero vamos al dedillo cada una de las cosas que había hecho fake Pero que esta mierda que es tan evidentemente fake Que se carga a dos tíos con sus propias manos Que luego los tíos desaparecen del mapa No se vuelve a oír de ellos en ningún momento Que no llama a la policía No hay ningún tipo de denuncia Que censura las caras de los supuestos criminales Que cojones Incluso si alguien me dice Ah no pero es que igual lo censura porque igual se puede meter en premas legales Entonces no subiría el vídeo en un primer lugar En fin creo que los motivos lógicos de por qué esta mierda es asquerosamente fake Me dan para hacer un vídeo entero más De momento voy a dejar este vídeo aquí ¿vale? Dejadme en los comentarios preguntas que queráis que responda O cosas que vosotros habéis dado cuenta que lo hacen super fake esta mierda Y hacedme el favor ¿eh? Me estoy sintiendo como el único loco de esta situación Es tipo ¿Cómo la gente puede estar tan ciega? ¿Cómo la gente puede ser tan... De no ver algo tan evidente De verdad os lo juro ¿eh? Ayer cuando estaba hablando de este tema y empecé a ver los comentarios Fue tipo ¿Pero la gente es tonta o qué? ¿Soy yo el único que lo ve? ¿Soy yo el único que tiene los ojos abiertos para estar viendo algo que es obviamente fake? De verdad me impresionó Me pareció impresionante A día de hoy me siento frustrado Porque estoy viendo esto y es tipo ¿Cómo la gente puede ser así? ¿Cómo la gente puede ser tan crédula? No me lo explico Y repito esto no es una broma Esto no es un vídeo de fake en plan de Ay vamos a hacer la ballena azul No, no, no Esto es algo muy serio Está haciendo una pelea con pistolas Y disparos Con armas blancas Y el tío luchando contra esa gente Y sangre por en medio Por favor Es algo muy serio Porque encima luego no dice Si no esto es toda una historia que me monté No, no, no Y encima el tío luego Saca un vídeo diciendo Y recalcando Y dando explicaciones Diciendo No, no al cámara le partieron un brazo Y le abrieron la cabeza No sé yo no sé cuánto Sí, sí Claro, claro Le abrieron la cabeza Y está tan tranquilo diciendo Cómo me duele Porque quiero que escuchéis los gritos de después Un momento Estos son los gritos de una persona Que le acaban de romper el brazo Y abrir la cabeza en dos Como para tener sangre en toda la mano Eso no son los gritos de una persona Que le han partido un puto brazo Los gritos de una persona Que le han partido el puto brazo Y le han abierto la cabeza Son mucho peores Y más aún desde el principio Por escuchar desde el principio como está Que luego el viejo este Tenga los huevos De decir al final de su vídeo Que hay gente por ahí Elocurando Diciendo Oh, le dejaste en cámara solo Eh, no lo dejé solo Eh, mira Tres segundos Que patético tío Que patético Pero sabéis lo que me da especial rabia Que a este tío El año pasado Le dieron toda la razón Cuando el c*** Se dedicó A llamarme a mi niñato Por querer recuperar a mi perro Que este viejo Tenga los huevos De hacer una falsificación Así de mala Mientras el año pasado Me estaba llamando niñato Tiene los huevos Como dos sandías Así de gordas ¿Quieres ayudar a los animales? Ayúdalos Pero no tengas los huevos Del año pasado Estarme llamando niñato Por yo querer recuperar a mi perro Mientras tú Te dedicas a hacer Esta basura impresionante Ah, flipante Y la gente ciega Pero ciega, 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 ciega Y yo me planteo Pero como puede ser Que estén todos tan ciegos Flipante Hoy voy a estar en Twitch Comentando algunas de estas cosas Y yo que haré un preguntas y respuestas En directo en Twitch Así que venid a mi canal de Twitch Es twitch.tv Barra dalas review Y si os parece bien Hablamos todos de este tema concreto Y nos ponemos a comentarlo Y ahora sí Como siempre Hasta mañana Ayúdame Ayúdame Áalal ¡Gracias! Áal